El enfoque de nuestro Plan de Gestión Futuro Sostenible 2020-2023 son territorios inteligentes. Y en esa línea hemos suscrito un convenio con el municipio de Itagüí por 3.800 millones de pesos, 3.500 nos aporta el área y 300 el municipio. ¿Para qué? Para fortalecer el concepto de Itagüí digital. Cada día debemos avanzar en la conectividad, cada día debemos avanzar en la conexión de los ciudadanos de manera gratuita al Internet y que puedan así acceder a las diferentes herramientas. Algo muy importante, a través de esta estrategia pretendemos llegar a 25 puntos públicos en el territorio del municipio de Itagüí. De ellos, cinco instituciones educativas y un énfasis importante en la zona rural. Qué importante entonces este desarrollo, este proyecto, estas acciones que estamos implementando en compañía con el municipio de Itagüí para que cada día fortalezcamos la virtualidad, para que todos los días fortalezcamos las conexiones, para que todos los días fortalezcamos ese concepto digital y lo acerquemos a la gente. Y de esa medida contribuyamos a un futuro sostenible. Gracias. 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 Gracias.